Pero esta parte ha sido muy importante, que pronto se ha concedido estacionamiento a los vehículos livianos. Yo pienso que esto está muy bien por parte de las autoridades, hablando así del gobierno municipal, creo que en coordinación con el Ministerio de Turismo, porque siempre estamos dialogando con ellos. Y yo digo esto por cuanto a esta situación, a nosotros nos favorece un poco, por cuanto vamos reuniendo dinero para ciertos pagos, por mencionar los servicios básicos. Y bueno, también para, por supuesto, para darle por lo menos un arreglo también a nuestros establecimientos. De pronto pintar, algo hay que hacer, ¿verdad? Mejora. O sea, ¿que usted está de acuerdo que hayan dejado estacionar los carros ahora, en el heliado y siempre que se van, ¿verdad? Bueno, esto sí. Yo pienso que esto debe ser permanente, por cuanto no se perjudica en nada, así el panorama, como se dice a veces, ¿no? Por cuanto, de esta manera, bueno, este es el principio. Bueno, de pronto, de los vehículos que se quedan, se estacionan los turistas, sí, hablando así. Una parte se queda en los hoteles. Mejor dicho, todos tenemos, este, de pronto ingresos para, como estaba mencionando anteriormente, mejora de los establecimientos y los pagos.